Bueno, acompaña aquí el Rabino Gustavo Graselnik. Rabino, yo estuve en Israel recientemente. Conocí a Israel de arriba abajo, una cosa así, relámpago. Me impresionó mucho la forma como Israel, estando en un área desértica, el verdor que tiene la producción de alimentos y a pesar de que tiene una crisis de agua, han resuelto la crisis del agua de una forma realmente sorprendente. Yo por casualidad estuve el sábado en la noche en un cóctel que le ofreció la autoridad del Canal de Panamá a los dueños de las navieras, que son las casas de negocio, los principales clientes del Canal de Panamá. Y por casualidad estaba el embajador de Israel allí y él llegó a saludar, estaba hablando yo con el administrador que ya no llegó el embajador de Israel y por casualidad caímos en el tema del agua. Y él le decía al administrador que Israel tenía interés en que fueran a ver el tema del agua. ¿Cómo habían administrado ustedes en Israel el agua? Contra todos los pronósticos, porque hay que decirlo. Y me parece una buena propuesta. Háblenos un poquito acerca de los logros y cómo se puede aplicar a Panamá la adecuada administración de un recurso tan valioso hoy y que lo va a ser mañana más todavía. Definitivamente el agua parece ser que va a ser la principal necesidad o la principal fuente de disputa en los próximos años. Israel históricamente ha sido una zona, una tierra con pocos recursos hídricos. La Biblia cuando habla de bendición habla de lluvia, precisamente porque si no había lluvia no había cosecha, no había desarrollo ni progreso. Así que la necesidad llevó a Israel a buscar opciones y alternativas, alternativas, el uso eficiente, el riego artificial con el uso eficiente por medios tecnológicos de cada gota de agua, incluso épocas en donde campañas significativas para el ahorro del agua fueron una constante. Ahora, hubo una época antes de la tecnología, había un sistema de goteo que era muy eficiente que tenía Israel, eso me llamó la atención. O sea, la gota, esa fue una de las técnicas, hoy día está muchísimo más sofisticado, ¿no? Sí, es correcto, es que bueno, ¿no? La necesidad es la madre de la creatividad y la eficiencia y la escasez. Y obliga, obliga. La escasez y la zona sur, que es una zona desértica, requería un uso sumamente eficiente del agua, ¿no? Así que creo que hay muchos años de experiencia, de uso eficiente del agua, de generación de agua, y que creo que puede ser valioso traer algo de eso y ese conocimiento a Panamá. El otro día alguien me comentaba que la ministra de Medio Ambiente está viajando a Israel precisamente para interiorizarse de todos esos temas, ¿no? Así que, ojalá, ¿no? Ahí el embajador, yo fui testigo, repito, por casualidad. Y el proyecto de desalinización del agua es de lo más impresionante que hay, ¿no? Sí, pero es algo que Panamá podría utilizar. Bueno, es que voy para allá, o sea, hoy día el canal, con las nuevas responsabilidades que tiene, el verde para ellos es importante, más de eso fue parte de las cosas simbólicas, y el embajador ahí le dijo, vea, administrador Quijano, tengo interés en que usted, si le parece, invitarlo a Israel para que usted vea los avances que hemos tenido nosotros para el propósito del tema del agua, y ahí el administrador le dijo, sí, me parece muy bien, cosa que yo saludo porque hay que aprender de los que han resuelto problemas más allá de las apuestas en contra, que es el caso de Israel, ¿no? Sí, igual, y tampoco hay que inventar la rueda, ¿no? Si hay otros lugares donde han hecho progresos significativos y pueden compartir sus progresos, bienvenido. Oiga, y es que Panamá ha tenido mala vibra con los proyectos de riego, desde hace decenas de años estábamos esperando los riegos de Cocle, nunca se hicieron. Tremenda frustración. En Cocle, se hizo el remigio roja en Chiriquí, y de una vez le inventamos 17 hidroeléctricas antes y dejaron el sistema de riego sin agua y botamos casi 70 millones de dólares. El sistema de riego de Tonosí, ya sabemos el final que tuvo, y quiero decirles que el riego por goteo es milenario. Israel está adoptando tecnología que siempre ha existido, precisamente por la escasez, porque no hay agua. Pero ya en Panamá se está anotando esa tecnología israelita en los productos cerropuntas, digamos, que están aquí en Boquete, donde yo también he visitado, y hay riego por goteo. ¿Usted vio, señor Morka, usted estuvo ahí en Israel también recientemente, las frutas, las legumbres? Todo, ¿no? Manco, todo, todo. No, no, la belleza, o sea, en el desierto. Oye, una belleza, la verdad es que el color mismo llama la atención, ¿no?, en ese ambiente. Y tengo entendido que ya hay panameños que se están preparando, y no solo en tierras altas, como es Boquete y como es Cerropunta, sino que ya quieren introducir el sistema de riego por goteo, porque, bueno, la gente no tiene idea de lo que se ha desarrollado en Israel. Digamos, ahí, la planta te pide el alimento que necesita. Sí, además, eso permite manipular también, ¿no?, los componentes, los nutrientes y todo eso que se le... Y la hora que le ha de comer a la planta también, y ella te pide también. ¿Qué habla? Dígame una cosa, ahora que Panamá ha dado este paso de gigantes con la ampliación, ¿usted, de su perspectiva, qué opinión le merece que nosotros hayamos logrado hacer un canal? Porque el antiguo canal era un canal hecho por los Estados Unidos, y enhorabuena y lo saludo y lo agradezco. Yo, como panameño, agradezco lo que Estados Unidos hizo en materia de infraestructura, que ahora después al revertirnos representó una dura inyección a la economía, muy fuerte. Pero el hecho de que Panamá, ustedes de su ubicación como extranjero, que Panamá haya logrado, más allá, pues, de las vicisitudes e impactos negativos que se dieron en el camino, que son parte de este tipo de obras, de estas magnas obras. ¿Usted cómo la ve, Rabino, la ampliación del canal hecha por Panamá y que tenemos ya un canal hecho por los panameños, porque esa es la diferencia entre un canal y el otro? ¿Cuál es su visión de eso? Bueno, definitivamente que hay una sensación de orgullo generalizada. Creo que el domingo fue una fiesta, más allá de quienes quieren usar ciertos juegos politiqueros para beneficios propios, creo que hay que sentirse muy satisfecho, muy pleno por lo que se ha logrado. Como alguien que lleva 14 años viviendo en Panamá, yo creo que Panamá tiene recurso humano, tiene talento, tiene capacidad, no sólo para construir el canal como quedó demostrado, sino para construir verdaderamente una sociedad plena, desarrollada, con dignidad para todos sus habitantes. Creo que lo que hace falta es construir en conjunto esa visión y llevarla a la práctica. Hemos perdido, lo dije hace poco en una entrevista, hemos perdido la noción del bien común. Entonces cada uno trae agua para su molino y prevalece el juego a vivo, que no es otra cosa que el beneficio personal en detrimento del beneficio colectivo. Creo que el canal históricamente jugó un rol significativo en la construcción de un ideal compartido por toda la sociedad. Desde la fundación del país hasta la reversión y ahora con la ampliación. Creo que lo que tenemos que construir es una visión compartida que involucre a todos los actores de la sociedad y si nos ponemos de acuerdo y se generan las políticas de Estado, independientemente de las coyunturales, creo que están dadas las condiciones para que esta sociedad y este país pueda dar un salto de calidad que llegue a todos sus habitantes. Uno de los reproches que hay en cierto sector de la sociedad panameña es que la riqueza generada por el canal no está permeando a las clases populares, como se le llama, ¿no? La importancia de eso, Rabino, de su óptica. Sin duda hay una realidad que es que la distribución de la riqueza en nuestro país, como lo dicen los indicadores oficiales, no es la mejor y creo que parte de esa política de Estado tiene que ver con eso, con cómo desarrollamos infraestructura, brindamos soporte, especialmente a los sectores marginados para que puedan también ellos beneficiarse del canal y más que nada dar un salto de calidad en sus vidas. La medida de éxito, volviendo a la metáfora del fútbol, no debería ser si somos el Real Madrid, sino quién es el equipo más débil de la liga. Yo hace unos años hice un sermón diciendo que la liga española no era buena, porque si siempre ganan dos equipos, no está hablando de una liga buena. La NBA en básquet, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero va a ganar unos chicos, ¿no? Correcto. Entonces hay que medir la liga por el más débil de sus integrantes. Se lo dejamos poner a manejar la FIFA. El patrón de éxito de la sociedad debería ser ver los sectores más vulnerables, los sectores más marginales, cuáles son sus condiciones. De nada nos sirve generar muchas riquezas si va a quedar en ciertos sectores determinados y no achicamos los índices de pobreza, de pobreza extrema en las zonas marginales. Vamos a hablar de eso al regreso porque, ¿sabe qué? Comparto plenamente con usted. Aquí el país, la paz, la paz social depende en gran medida que la mezquindad sea erradicada y que solamente sea un sector del país el que ante los ojos de los demás sienta que se están llevando todo ese beneficio que supuestamente debe ser para todos los panameños. Al regreso, hablando aquí con el Rabino Gustavo Karacelnik que nos acompaña esta mañana en Infoanálisis, un programa para la gente pensante así como usted.